Estrellas muertas cayendo desde el cielo Estrellas muertas viviendo con miedo Estrellas muertas en el firmamento Estrellas muertas en cada momento Estrellas muertas cayendo desde el cielo Estrellas muertas viviendo con miedo Estrellas muertas en el firmamento Estrellas muertas en cada momento Si no grabo más temas es porque no se puede Porque el tiempo va pasando y los billetes volando Y hay gente de mi bando que se pasó al otro lado Hay gente de mi bando que cambió de mando Les pueden ir rando que Chalifa no ha cambiado Sigo con el mismo estilo que desde Canijo Primo Y ahora que paro y miro, miro que eso es dos iguales Conciertos y festivales, droga en la rave y violencia en el hogar Y tu puta clica muerta porque no sabe parar Y no pudo pagar las liadas de la life Follow for that Quien sembra tormenta recoge tempestad Querían que hiciera hardcore pero no me mandan Querían que fuera clavado como su banda Querían que les diera tanto y no les dina C-H-A el ojo del huracán Estrellas muertas cayendo desde el cielo Estrellas muertas viviendo con miedo Estrellas muertas en el firmamento Estrellas muertas en cada momento Estrellas muertas cayendo desde el cielo Estrellas muertas viviendo con miedo Estrellas muertas en el firmamento Estrellas muertas en cada momento Haga lo que haga, sé que no agradaré Que siempre habrá un PNL que te diga yo que sé Que antes lo hacías mejor, que antes lo hacías bien Que ahora te vendiste a no sé quién y no existe ese quién Yo no me he vendido ni nunca me venderé El único objetivo es dar un bolo por beber Aunque sería mejor que solo fuera por Parmé Y por una grupi loca seguro falleceré Bueno mírale y luego dile a ver Porque pasa el día criticando en internet Me llama Toyaco, luego el Toyaco es él Firmando encima de otros en cada pared El mini mine emoji, PJ PJ Joe Solo para rellenar como todo su blog Mataré al tiempo porque pasa lento Y que me despierte cuando llegue su escarniento No escribo para mí, para nadie más Si no, tienes mucho donde escoger, chaval Cuenta atrás, revolución mental C-H-A, exterminador final Estrellas muertas cayendo desde el cielo Estrellas muertas viviendo con miedo Estrellas muertas en el firmamento Estrellas muertas en cada momento Estrellas muertas cayendo desde el cielo Estrellas muertas viviendo con miedo Estrellas muertas en el firmamento Estres muertas en cada momento